hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars llevo aproximadamente unos 15 años trabajando con tecnología en torno a java como pueden ser java se java e spring y bernet en este caso también con timelift android y hoy vengo a compartir con vosotros cómo crear un primer proyecto con timelift para ello lo primero que necesitamos es tener instalado un entorno de desarrollo en particular yo recomiendo que trabajemos con sprint tool suite porque crearemos nuestro primer proyecto de timelift en el marco de una aplicación de sprint para ello una vez que lo tengáis descargado e instalado podemos crear un primer proyecto dando estos pasos vale vamos a acceder a crear un nuevo proyecto de tipo de sprint starter vamos a rellenar los datos iniciales y vamos a añadir algunas características al proyecto lo podemos hacer por aquí file new sprint starter vale vamos a crear el nuestro primer proyecto los datos podemos dejar por defecto trabajar con maven la versión 8 de java que se empaquete en un jar trabajar con lenguaje java los datos del artefacto pueden ser los que vosotros consideréis conveniente vale y el paquete por defecto podemos dejar este de ejemplo utilizar otro podemos dejar para este primer ejemplo el mismo sabiendo siempre que tenemos que respetar y que metamos los sus paquetes siempre dentro de este paquete raíz vamos a añadir en este caso dos características como sería añadir la característica web y también que nuestro motor de plantillas va a ser timelift con esto podríamos avanzar y se crearía nuestro primer proyecto si tenéis instalado el plugin de timelift también podéis añadirle a este proyecto la naturaleza de timelift para que bueno pues nos permitan las plantillas obtener un poquito de ayuda y autocompletado la estructura del proyecto va a ser sencilla por ser un proyecto de sprint boot bueno pues ya viene bastante configurado por debajo de hecho solamente nos aparece esta clase pero ya trae mucha configuración y nos aparecen otra parte donde sería esta carpeta de recursos donde poner recursos estáticos las plantillas en este caso las de timelift y algunas propiedades yo para que no tengamos problemas con los puertos yo os recomiendo que cambiéis el puerto lo podéis cambiar al 9000 por si tenéis corriendo algo en el puerto 8080 que el que utiliza por defecto nuestra aplicación va a costar de dos elementos sencillos primero un controlador básico y por otro lado una plantilla que va a recoger los datos desde este controlador el controlador este algo de sprint va a ser una clase anotada con arroba controller y que va a tener un método que se va a dedicar a escuchar una o más rutas y que en función de que si lo invocamos pues hará una serie de cosas y nos redirigirá a la plantilla vale para ello crearíamos aquí dentro una nueva clase llamada main controller lo bueno de usar sprint en bc es que las clases controladoras no tienen que heredar de nadie sino que tan solo con anotarlo pueden ser clases java normales vale y a partir de aquí vamos a crear nuestro método controlador ahora vamos a explicar la estructura al devolver un string lo que está esperando es devolver el nombre de una plantilla cuando hemos añadido timelift a la configuración de este proyecto al ser parte de sprint boot este sprint boot lo que va a hacer es añadir una configuración mediante el cual nosotros solo indicamos el nombre de la plantilla y el prefijo y el sufijo lo añade él por defecto vale de manera que buscaría la plantilla siempre inicialmente inicialmente en esta ruta y con con esta extensión vale vamos a añadir las rutas de escucha mediante la anotación get mapping le decimos que atenderá a peticiones get vale y le vamos a poner que lo haga en el en el raíz y aquí le vamos a añadir algunos elementos primero sería el modelo mediante el cual vamos a poder trasladar nuestros objetos o algunos valores o variables lo que queramos desde el controlador a la plantilla vale lo hacemos de una manera sencilla añadimos el atributo nombre en este caso pues le vamos a dar el mío podríamos añadir algún elemento más como que recogiera un parámetro de desde el query de la url lo podríamos hacer añadiendo esta anotación de request es para os dejo a vosotros para que lo podáis hacer pasamos ahora a la plantilla la crearíamos aquí como un nuevo fichero html vale si no aparece directamente lo podéis buscar lo vamos a llamar index.html recordad siempre almacenarlo dentro de templates o un subdirectorio del mismo html5 html5 y lo único que tendríamos que hacer es añadir este espacio de nombres a la etiqueta html vale sería http estupendo con esto ya le estamos diciendo que esta va a ser una plantilla de zainleaf por último para recoger el valor que estamos enviando a la plantilla desde el modelo lo que tendríamos que hacer es actualizar para poder rescatarlo vale como podéis comprobar timelift que va a permitir hacer plantillas muy sencillas se basa en añadir atributos a etiquetas html que ya existen en particular aquí vamos a aprovechar para crear una etiqueta h1 con un mensaje el consabido hola mundo de siempre pero este mundo va a ser un poco especial porque como os decía vamos a añadir una etiqueta span y dentro de la etiqueta span vamos a añadir este atributo de zainleaf que es thtext vale y dentro va a llevar si aquí la variable que hemos añadido al modelo se llama nombre aquí añadiremos nuestro nombre vale si visualizamos esta plantilla de manera local podremos comprobar como aparece el contenido estático hola mundo pero sin embargo si ejecutamos nuestro proyecto para hacerlo pulsamos botón derecho ejecutar como una Spring Boot App comenzaría la configuración ya está iniciado como podemos ver lo ha hecho en el puerto 9000 y si cargamos aquí mismo el navegador podríamos ver como en este caso estaría recogiendo desde el controlador este argumento lo estaría inyectando dentro de la plantilla al procesarlo y este sería el resultado que estamos obteniendo si queréis aprender algo más sobre timelift podéis acceder a nuestro curso pulsando aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!